Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper, súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un gran video porque me voy a estar maquillando con los nuevos lanzamientos de la marca Ruby Rose. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo videíto porque el día de hoy me voy a estar maquillando con varios de los nuevos lanzamientos de la marca Ruby Rose que me enviaron el otro día junto con esta notita que dice Ruby Rose, 8 de marzo, feliz día internacional de la mujer. De hecho, hoy que les estoy grabando este tutorial es 8 de marzo. Denise, hoy es un día muy importante y especial por lo cual en Ruby Rose festejamos a todas esas mujeres incansables, trabajadoras y perseverantes como tú. Para celebrar este día contigo te queremos obsequiar un pequeño kit con algunos de nuestros nuevos productos de Ruby Rose para que los pruebes. Y bueno, tengo por aquí, vean, la cajita y les voy a mostrar rápidamente los lanzamientos porque, bueno, llegaron muchos nuevos lanzamientos pero los productos que me enviaron a mí, la primer paleta que tengo aquí es esta que dice Brillant Highlight y Blush Powder. Mira, es una super paleta. Viene de esta manera. Es grande, la verdad es que es grande pero me gusta. Se ve bien práctica y estos son los colores que maneja. Recuerda que todos estos productos los puedes encontrar en su página de Ruby Rose. Estos tienen cosas increíbles. De hecho, están llegando productos bien fregones. Entonces dije, pues me voy a maquillar con ellos y se los voy a ir mostrando poco a poco. Salió esa paleta. Salió también este polvo compacto. Este no creo que sea nuevo. Creo que este ya lo tenían porque creo que tengo uno yo ahí. Otro nuevo lanzamiento es esta base de maquillaje que me parece que esta base es cobertura completa. Dice Ruby Rose Fills Liquid Foundation. Me mandaron el tono Hasselnut número 70. Dice que tiene una textura mousse. Y tururururu, pues así es como viene. Espero que el tono me quede porque siempre me quedan o muy claros o muy oscuros. Entonces, bueno, esta base dice que la tienes que agitar. Es como shake. Viene así. Bueno, me mandaron esta. Me mandaron también este que dice Long Lasting Lip Gloss Kisses Glitter. Este viene así. El color es un tono un poquito chilloncillo. Mira. Ay, déjame ver cómo lo destapo. Es un tono como rosado, como cereza. Ahí está. Huele rico. Tiene a glitter. Me enviaron también este labial que este es un labial mate. Mira, 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 mira. Déjame te lo muestro. Este labial mate que se ve bonito el empaque. Dice Ruby Rose. Ahí está. Y yo tengo por aquí el tono... Es el 363 y dice que es mate. Es un tono uva, mira. Así es como viene. Les digo que están lanzando nuevos productos increíbles. Este, ya sabemos que esta marca es brasileña. Entonces, pues, en Brasil, obviamente, los lanzamientos salen muchos meses antes. Y después me enviaron, creo que toda la colección de estos delineador de glitter, que se llaman Shine. Me enviaron dos, cuatro, seis. No sé si sea la colección completa, pero mira. Aquí tengo los seis diferentes. Los voy a destapar rápido y te voy a mostrar los colores para que tú los conozcas. Mira. Está este como blanco, así con mucho glitter muy bonito. Me enviaron este. Me enviaron este, que este me gustó porque este es como rosa, iridescente. Mira. Lo bonito que está. Este me encanta. Yo creo que voy a utilizar este en los ojos. Me enviaron ese. Me enviaron este. Que las... Me gustó el empaque. Mira, este qué bonito está también. Se parece al otro, pero no. Es diferente. Este también está bien padre. Este también es moradito, como un... Pues... Sí, iridescente. Este es como morado con un subtono dorado. Está bien padre este. Y tenemos por acá este, que este es azul. Tampoco no se ven bien cool los colores. Este. Y por último viene... ¡Ay! Este, mira. El dorado. Obviamente el dorado no puede faltar. Ahí está. Bueno, pues estos son los nuevos lanzamientos que me enviaron. Entonces, el día de hoy nos vamos a estar maquillando con la marca de Ruby Rose. Y bueno, ya estamos un poquito más cerca. Lo primero que voy a estar aplicando es su nueva base de maquillaje que se llama Fills. Yo como les digo, tengo el tono 70 que se llama Hassel Not. Espero, espero, espero que me quede el tono. Voy a humedecer primero mi esponja porque se me olvidó mojarla. Entonces, vamos a quitarle el sello que tenemos aquí y después recuerden que esta base aquí dice que la agites. Mira, de hecho viene la descripción para que la agites. Vamos a agitarla. Muy bien. Y vamos a aplicarla. ¿Les parece si la aplicamos primero de un lado para que veamos qué tal la cobertura? Y ya después... ¡Ay, no! Miren, eso es lo que no me gusta luego de estos productos que son así en pasta. Siempre sale como a presión y odio que haga eso. Pero bueno. Pues es una base pesada. La verdad es que es pesada. Es muy espesa y creo que me apliqué mucho producto. Entonces, pues lo voy a distribuir bien en todo el rostro. Pero tiene una cobertura cañona, ven. O sea... La voy a tener que aplicar en todo el rostro. El tono, la verdad es que siento que sí está bien para mi tono de piel. Pero sí me sale mucho producto. Y siempre suele pasar eso con ese tipo de formatos que vienen así. Y no solamente con esta marca, ¿no? Sino con muchas marcas me ha pasado lo mismo. A veces le quitas la tapita y explota todo y manchas todo. Me gustan más las bases que tienen dosificador. Pero bueno, mira. ¡Qué buena cobertura tiene esta base! O sea... Literal parece una segunda piel. Hay que poner la prueba en un tutorial para ver qué onda con la duración. Pero ahorita está cañona, ¿eh? Oigan, me dio una cobertura cañona, cañona, ¿eh? Vean. O sea, solamente la base. Me gustó mucho. Ahora voy a utilizar este corrector. Este no es nuevo lanzamiento. Yo ya tenía varios correctores de Ruby Rose. Este es el Flawless Collection en el tono beige número 3. Voy a aplicar un poquito en esta parte. Y en esta parte. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Y después humedecemos la esponjita. Vamos a trabajar este corrector. La verdad es que los correctores de Ruby Rose me gustan. Tienen muy buena cobertura. Y aparte de que tienen muy buena cobertura. Pues Ruby Rose es una marca muy económica. Es una marca brasileña. Que llegó a México hace no tanto tiempo. Pero está padre. La verdad es que ya he probado varios de sus productos. Y me han gustado mucho. Ahorita traen, como les digo, muchos lanzamientos nuevos. Increíbles. Y pues si alguno de los productos les gustan de Ruby Rose. Recuerden que pues tienen venta en línea. Pueden hacer su pedido. Y la verdad es que los precios en línea también son muy buenos. Mira. Voy a aplicarlo en esta parte de aquí. Y después vamos a aplicar un poquito en lo que es el huesito de mi ceja. En esta parte de aquí. Para dar luz. La verdad es que la base de maquillaje está buena. Buena esta de Fields. Y me dejó el rostro increíble. Siento que le va a dar mucha batalla a la de Pink Up. Que también es muy buena. Pero esta la verdad es que está genial. Vean la piel. O sea, vean la piel. La cobertura tan pareja que me dejó. Y como pudieron ver. Está bien pesada. Es una base, cobertura media, completa. Y siento que es una base para una capa. Y no siento que sea una base que pueda ser construible. Siento que está pesada para ser una base construible. Entonces yo creo que para una capa está bastante bien. Ahora voy a utilizar el polvo. Mira. Este polvito que tengo el tono Medium 2. Es este de aquí. Y cuando lo destapamos. Este polvo pues si tiene color. Entonces vamos nada más a sellar. Un poquito. La verdad es que podría quedarme con la base literal. Así. Siento que en esta parte de aquí. No lo difumine muy bien. Y pues como es mate. Se nota. Entonces vamos a sellar. Sellamos. Sellamos. Muy bien. Solo estoy aplicando poquito producto. Con el siguiente producto que es esta paletota de Bronzers. Y también vienen algunos polvos compactos. Mira. La verdad es que se ve bien padre. Voy a estar utilizando primero este de acá. Que se parece mucho a Hula de Benefit. Entonces vamos a aplicar. Retiramos el exceso. Y vamos a marcar contornos. Siento que tiene un subtono medio rojizo. Pero... Pues se ve bien. No se ve este... Tan cargado. Recuerden que... Pues el contorno se hace dependiendo de la fisionomía, ¿no? Del rostro. Entonces pues yo como tengo el rostro redondito. Como bolita. Pues lo que busco es como alargar un poco. Más. Mira. Así. Para ahora estos que están aquí. Como rubores. Es un mosaico. Este... De colores. Entonces... Va a ser... Mi... Ruborcillo. Está bonito este... 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 Mosaico. Yo tengo una paleta de ellos. Déjenme ver dónde la doy. Que me gusta mucho. Ay no. No sé dónde está. Luego se las enseño. Este... Es muy práctica. Y la utilizo de hecho mucho. Mira. Ya que estamos así. Ahora voy a aplicar el iluminador. Y voy a tomar este de aquí. Vamos a ver qué tal está el highlight. Porque sus iluminadores en polvo de ellos. Este... Suelto. En polvo suelto. Son muy buenos. Y mira. Se ve como naturalito. Pero está bonito también. Voy a estar haciendo un maquillaje natural. Voy a tomar este mosaico de aquí. Y con este me voy a hacer los ojos. Este... Voy a tomar mi brocha. Y voy a empezar a hacer nada más un ligero contorno. La verdad es que no quiero nada pues muy cargado. Porque pues no voy a ir a ningún lado. Pero... Está bueno este para hacer contornito aquí en los párpados. Solamente para que nos veamos como despiertas. Mira. Ahí está. Ahí está. Todo mucho este delineador de Glitter. Este es el 01. Miren. La verdad es que está súper, súper bonita. Mira. Se ve como ligero. Se ve como ligero. Pero... Yo lo voy a aplicar de esta manera. Y después con mi dedo a toquecitos lo voy a difuminar. Aquí mira. En todo el párpado. Porque la verdad es que el brillo se ve increíble. Está súper, súper bonito. Y vean. Qué bonito se ve este glitter. Ahora voy a volver a tomar estos colores de aquí. Y vamos a aplicarlos en... Pestañitas inferiores. Solamente para marcar ahí un poquito. Bueno. Como hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hoy es 8 de marzo. Voy a estar utilizando este labial en color morado. Que está increíble. Y que la verdad es que representa muy bien este día. Mira. Viene así. Es un labial mate. Sí. 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 La fórmula la verdad es que se siente muy bien. Voy a aplicar mi fijador y bueno pues este sería el resultado de nuestro maquillaje utilizando los nuevos lanzamientos de la marca Ruby Rose. Vean nada más el delineador. Yo lo utilicé como sombrita de glitter y la verdad es que me encantó. ¿Cómo les digo? Bueno, este es el 01. Son seis delineadores de glitter diferentes y la verdad es que están súper bonitos. Los labios también me encantaron. La base de maquillaje es lo más, lo más. La verdad es que me dejó con la boca abierta. Me encantó. Y si les gustaría seguir viendo tutoriales con Ruby Rose, algunos un poquito más elaborados, por favor en los comentarios déjenmelo saber. Y obviamente pues yo con muchísimo gusto se los voy a grabar. Pero pues sí, así es como quedó. Y bueno pues ha llegado la hora de despedirme. Espero que este video te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. No te olvides que en todas las redes sociales me vas a poder encontrar como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Por favor déjame tus comentarios y platícame qué tal te pareció. Qué producto te gustaría probar de la nueva colección de Ruby Rose. Y no te olvides por favor también suscribirte al canal y activar mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, abrazos y obvio muchos apapachos. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.